El alcalde de Montería, Carlos Ordojoite, alertó que la ocupación de las camas en unidad de cuidados intensivos llegó a un 91%. Es poco el margen que tiene la capital de Córdoba para atender pacientes COVID en estado crítico, así como ciudadanos que requieren esos espacios médicos por otras patologías. Ante la situación, Ordojoite dijo haber convocado un puesto de mando unificado para atender la situación actual. Se ha llegado un 91% de ocupación en camas UCI, insistió. Para ello, convocó a las EPS, Secretarías de Salud Departamental y Municipal, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, gerentes de la S. Vida Sinú y San Jerónimo, organismo de socorro, policía y ejército, para enfrentar entre todos la delicada situación. Ante el riesgo de colapso de las camas en unidad de cuidados intensivos en Montería, el puesto de mando unificado se va a mantener de forma indefinida, así lo señaló el propio alcalde de la capital del departamento de Córdoba. Por cuenta del volumen de contagiados en estado crítico que están internados en los establecimientos asistenciales en la ciudad. De la misma manera, el mandatario dijo que todo el gabinete de la alcaldía, a partir de la fecha, se dispone del 100% para atender esta situación de emergencia que se enfrenta. Buscaremos todas las alternativas para seguir salvando vidas. El puesto de mando lo instalamos y funcionará 24-7, puntualizó el alcalde.